El Callejón Balmi es un registro visual de los acontecimientos políticos, sociales y culturales en The Mission desde 1972, cuando las artistas Patricia Rodríguez y Graciela Carrillo hicieron su obra Las Mujeres Muralistas. También en 1984 contribuyó a la riqueza de este espacio la maratón organizada por el artista Ray Patlan, también en colaboración con Patricia Rodríguez, donde participaron 36 artistas y generaron 25 nuevos murales. Vamos a descubrir de qué se trata. El área de La Misión, que es el vecindario más antiguo de la ciudad, es el vecindario también que tiene la concentración más alta de murales, no solo en San Francisco, sino quizás en toda la nación, si te fijas, murales por milla cuadrada. Y hay muchas razones por que eso sea así. Pero una de las principales es que los inmigrantes mexicanos que se comienzan a establecer en masa en ese vecindario, luego de la Segunda Guerra Mundial, trajeron consigo el amor y la apreciación al muralismo. Como usted sabrá, los mexicanos son mundialmente famosos por sus murales, la época de oro del muralismo mexicano, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. Vamos a ver también que se recuperan otros estilos de la expresión, el muralismo mexicano, el punk, el surrealismo, el cómic. El graffiti. El graffiti. Así que es muy rico. ¿Y algún mural que nos recomiendes que vayamos a ver? ¿Mural de Presita Ice? ¿Cómo no? Varios. Hay uno pequeño en Bami Alley, que es muy famoso, se llama en inglés, Indigenous Eyes, War or Peace, o Ojos Indígenas, Guerra Paz, inspirado por una muchacha, una huérfana que perdió su familia durante la guerra civil en Nicaragua. Y el interés principal de Susan, la artista que creó el mural, fue una preocupación por los efectos de la violencia en los niños. ¿Qué es lo que trabaja? ¿Cómo trabaja? So, I use acrylic paint and I use spray cans to spray graffiti and I use public space like old buildings. ¿Y do you have a message for the public or your work in racist philosophy? Yeah, yeah. How do you get inspired? Yeah, so the message is, so never demolish those old buildings because you think they're useless, because there's always another solution you can find and that's what I want to try to show. So, when I go into the building and I make a new world, like a fairy tale with my spray cans, I just want to tell the world, okay, think of this building because now it's part of the artwork and when it's part of an artwork you can visit it and you can have fun. And you can find a new meaning for that space and you can change the experience of the people walking around there. Bye. 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 Bye.